En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. En Morelia aún quedan habitaciones disponibles para los turistas que decidan venir a disfrutar de la amplia variedad de actividades culturales y artísticas relacionadas con la celebración de Noche de Muertos. Informó la Presidenta de los Hoteleros, Graciela Patiño. A la hotelería organizada tenemos 60 socios desde hostales hasta hoteles de categoría especial y todavía hay habitaciones disponibles. Los pronósticos de los hoteleros para este fin de semana son optimistas. Estamos muy contentos porque vemos que nuestra ciudad es una ciudad tranquila, es una ciudad donde va a haber un número importante de eventos relativos a estas fechas. Entonces, bueno, pues estamos esperando a la gente porque además es una festividad importante. La dirigente de los hoteleros destaca las facilidades para arribar a la ciudad de la Cantera Rosa. Morelia geográficamente está muy bien ubicado, que estamos a tres horas del Distrito Federal, a tres horas y media de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, que hay conectividad aérea. Yo les puedo decir que las vías de comunicación son excelentes, son rápidas, son seguras, son transitables. Llegar a Morelia es muy sencillo. Desde Morelia, los visitantes pueden trasladarse a lugares cercanos para presenciar la tradicional velación de muertos, altares, ofrendas y concursos artesanales. Sabemos que Morelia es el ancla para que de aquí partan a Pascuaro y a otros lugares emblemáticos donde disfrutan la noche de muertos. Los atractivos abundan en las cercanías de Morelia y un poco más lejos en cualquiera de los ocho pueblos mágicos de Michoacán. Pascuaro, Tacámbaro, que fue el último pueblo mágico, va a tener muchas festividades. Aquí cerca de Morelia, en Capula, que es una tenencia de Morelia, tenemos la Feria de la Catrina, donde hay exposición y venta de Catrinas, muchas de ellas premiadas a nivel internacional. La dirigente de los hoteleros reiteró su invitación al turismo. Yo los invito a que vengan a Morelia. Morelia es una hermosísima ciudad, de las ciudades más hermosas de la República Mexicana. Con información de redacción, informa Cuasar TV.